Discos Goma presenta Lo nuevo de La Descendencia de Río Grande Lista Perdida Álbum con ocho temas Algunos de estos suetos con artistas como Saúl El Jaguar Pepe Tobar Juan y Toño Aranda Toño Griseño Los Príncipes de la Música Norteña Y de su sencillo promocional Tus Palabras En colaboración con Alex Ojeda Que cuenta con un video grabado en el bello puerto De Mazatlán, Sinaloa Todo esto y más disponible en plataformas digitales Y Youtube Es Discos Goma Música con pegue